Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buena clasificación, primera vuelta muy buena hasta la última curva que agarré aceite y casi la pierdo. Y la segunda vuelta, nada, con el desgaste de la goma, pero con un poco de succión de Muñoz que me ayudó algo y mejoré el tiempo. Pero creo que la gran diferencia, la primera vuelta hubiese sido muy buena si no tenía ese cierre. Parecía mentira, pero nadie dudó y vos encaraste al frente. Sí, 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 porque bueno, nada, me resulta más seguro, ¿no? Y en esta situación es difícil pensar en pelear por la pole con 60 kilos y sí siento que tenemos que asegurar una buena vuelta y estar ahí adelante. En la sensación del piloto, ¿estás conforme, Manu, pensando en lo de mañana y en todo el balance del sábado? Sí, muy bien, muy bien, conforme con el auto, gran equilibrio. Felicitaciones. Gracias.